Lo que nos pasó ayer, no lo tienes que entender Acéptalo, no es un error si tú sentiste lo mismo El amor es pesárvame la mano y piensa por sí mismo Nuestra relación funciona como un algoritmo Déjate llevar, no te niegues la oportunidad No te limites el riesgo de pecar Házmelo como si el mundo fuera a acabar Y yo me dejo llevar y aprovecho la oportunidad No voy a toda, siempre llevo el final Házmelo como si el mundo fuera a acabar Ay, claro que si gustas, te hace rico No quieras parar, que lo tengo rico Ay, no me hables de nada, yo después te explico Estoy puesto pa' ti desde hace ratito Mami, tú siempre me compras Lipitan y Valentino Contigo me siento bien, por eso me pongo asesino Tú me lo haces bien rico Ya sé que te compras tu nuevo juguetico Ya no me pago en un ratito Me tocó pensando en ti Tan original como cuando te conocí Tú me lo das todo y también te lo doy a ti Por eso tú me llamas y de una yo voy por ti Tu chuta como caro Contigo soy sencilla pero mi flow es caro En la que hay un galán pero en la que amo más bajo Por eso yo contigo siempre estoy pa' de caro Yeah Déjate llevar, no te niegues la oportunidad No te limites el servicio de pecar Házmelo como si el mundo fuera a acabar Y yo me dejo llevar Y aprovecho la oportunidad Yo voy a toda, siempre llevo al final Házmelo como si el mundo fuera a acabar Ay, bella cosa, na, na Me gusta como te luces Me encanta verte en todas las poses Me presto pa' que tú me uses Yeah Y bella cosa, na, na Y me gusta como te luces, na, na Me encanta verte en todas las poses Te he puesto pa' que tú me uses No Tú me uses Yeah Lo que nos pasó ayer No lo tienes que entender Acéptalo No es un error si tú sentiste lo mismo En la murierta se abran de la mano y piensan por sí mismo Esa relación pasana como un algoritmo Ah, 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 tacha que indica Yo, diamantones Tú sabes cuáles son mis intenciones Tú sabes cuáles son mis intenciones Yo, ligasía Oh, oh Positivo, títi Yo C'estis Tu sabes cuáles son mis intenciones ¡Cáles son mis intenciones! ¡Cáles son mis intenciones!